Por su amplia trayectoria profesional y de vida, su trabajo en nuestro país fue en todos los diarios e incursionó en otra larga lista de medios. El Centro Cultural Luis Cardoza de Aragón se prestó para el acto. Yo soy un apasionado de la comunicación y a pesar de que estudié otras carreras en distintas universidades, el periodismo, la carrera de periodismo es la que más me apasionó. Su paso por el extranjero, exiliado dos veces por los gobiernos autoritarios de la época, también es rico en anécdotas periodísticas y personales. Diez años de trabajo periodístico fuera de Guatemala. Y ahora ya se pueden decir muchas cosas. En esa época, uno no podía vivir del periodismo, pero sí podía morir por el periodismo. Y a uno lo perseguían, lo encarcelaban, lo torturaban y lo iban a tirar a su chate. Por lo que en México encontró las puertas abiertas para su carrera periodística y para engrosar su lista de entrañables amigos, los mismos Monteporte, Toledo y Cardoza y Aragón, entre muchos. El galardón es una obra de uno de los fundadores de la Fundación Mario Monteporte Toledo. Él diseñó una pieza única, El Ángel de las Ideas Fugitivas. Es el ángel de las Ideas Fugitivas cuando uno está sentado a una página en blanco, en el caso del escritor, y las ideas vienen y se van y huyen, y hay que atraparlas y el sueño o despierto y levantarse a apuntarlas. Y es todo ese proceso, toda esa lucha por capturar las ideas y enfrentarse a una página en blanco. Ahora Jorge Palmeri maneja un blog en donde encontró la absoluta libertad periodística, como él señala. Hecho mismo por lo que alaba esa técnica de comunicación. Por una Guatemala en paz, Pablo Palomino y Rafael Ovalle. Es momento de hacer un repaso por el pronóstico del tiempo.